Ahora les dejo con el Honorable José Guillermo Rodríguez, Alcalde de la Ciudad de Mayagos. Agradezco y valoro esta oportunidad para aclarar con evidencia unos asuntos particulares que han sido difundidos y que contenían información incorrecta. ¿El Alcalde y los funcionarios han sido señalados o acusados? No. Y eso también es de conocimiento público. Y Mayagüez tiene un organigrama estructurado con delegación de autoridad, con delegación de confianza, sabiendo que los alcaldes ni los funcionarios públicos son seres omnipotentes. Son seres normales y humanos como son todos los demás. En la conferencia de prensa de Mary Field se explicó que el municipio había pasado sus propiedades que las había ofrecido. No. Pero eso es incorrecto. Los hechos y la evidencia contradicen lo que públicamente se dijo ahí falsamente. Pero el incógnito ahí mismo no reaccionó, no despidió. No. O sea, lo dijeron y usted no lo despidió. Porque lo desmentí, ¿tú sabes dónde? Las veces que nos reunimos con el director ejecutivo y nos negaba que había alguna propiedad comprometida con el gobierno municipal de Mayagüez. Que hasta ahora no he visto a gestar ninguno de los que componen Medifin. Bueno, tenemos la información, tenemos la información aquí. Sí, bueno. Bueno, vamos a la próxima pregunta. No, no, perdóname, no, yo quiero contestar a esa pregunta. Fíjate lo que sucede. Primero, antes del arresto del director ejecutivo no había evidencia de actuaciones indebidas de él. ¿Cómo se erradicaron? ¿Cómo? Por eso estamos hablando de las personas, con respeto, periodistas, estamos hablando de las personas que asumieron una representación a espaldas de la Junta e hicieron todas esas barbaridades. Nunca la Junta autorizó esas propiedades para eso. Las personas que asumieron una gestión inapropiada, no autorizada, lo hicieron ustedes, ¿saben qué? A espaldas de los miembros de la Junta, porque la primera información que tenemos de actos indebidos del director ejecutivo fue en el momento en que fue ajectado y bajaron las acusaciones, que ellos tienen derecho a contestarlas y defenderse. Antes de eso, no. Esa información que le pedimos nunca llegó. ¿Ustedes saben cuándo estuvimos con él? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay procesos para... Compañeros, estamos en el turno de la periodista del Nuevo Día. No hay problema, Lidia, no hay problema. Estamos aquí más que en un diálogo, ¿verdad? Está evidenciado y coordinado o informado a las autoridades federales de todos los pasos que nosotros íbamos a seguir. ¿Ustedes saben cuándo estuvo reunido el señor Alejandro Fiera con nosotros? Para supuestamente llevar la información que no llegó nunca. ¿El día antes de su arresto? ¿Tiene que entender es como si usted estaba a cargo de esa Junta, usted es presidente de la Junta, puede venir aquí y políticamente decir que no tenía conocimiento de lo que se hizo aquí o lo que se hizo aquí? Es la verdad. ¿Usted te ve? No, 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 no. O sea, como dije aquí, ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina del Contrador, ni el Comisionado de Instituciones Financieras tenía conocimiento ni la Oficina del Contrador de lo que estaba pasando fuera de Puerto Rico en un esquema financiero de los Estados Unidos que, como yo dije, aquí nadie tiene el expertise y la infraestructura para hacer ese tipo de investigaciones. Le pregunto, hoy sale a relucir una información a través de un medio, hay uno de los compañeros que está aquí que publica esa nota que se menciona a su hermano y le pregunto si usted pues alega que desconocía las cosas que estaban pasando fuera de Puerto Rico los señalamientos contra su hermano pues son unos bastante fuertes indicando que esta persona básicamente a través de su oficina se aprobaba todo. Su reacción a esto implicando a un familiar cercano suyo y llevándolo por la línea de que pues entendemos que su hermano usted debe saber las cosas que su hermano hace. Claro que sí. Bueno, las cosas que hace nadie sabe cómo las hace ni cuándo las hace, ¿verdad? Pero yo quiero decirte nosotros somos cinco hermanos yo soy el mayor de esos cinco hermanos. Hoy precisamente mi madre cumple nueve meses de haber fallecido, ¿verdad? Y el día que murió estuvo atendiendo a Nisno Cogea y estuvo en la calle y hoy estamos aquí, ¿verdad? No es porque sea mi hermano, pero si yo he conocido una persona íntegra, honesta y trabajadora se llama Osvaldo Jodríguez y esa es la evidencia que yo tengo de él en este momento y como dijo ahorita, no importa que sea mi hermano, el que se haya desviado dentro de las funciones con evidencia y con pruebas y busquen bien la fuente que están utilizando, ¿verdad? cuando ustedes estén seguros que esa es la fuente que van a utilizar, yo les solto a la prensa que busquen el perfil del expediente de esa persona que es la que ha hecho las denuncias. ¿No han escuchado del gobierno federal decir que el municipio de Mayagüez de los documentos que le pidieron hay algún documento que no le entregaron, ¿verdad que no? ¿Ok? Yo quiero presentar aquí la correspondencia que yo creo que ningún alcalde ningún funcionario ha hecho y se la hice al director del FBI en aquel momento que no es el que está ahora no sé si la carta la tienen por ahí ¿verdad? para presentarla en la pantalla como habíamos acordado tener esa carta hoy aquí para presentarse en la pantalla ¿verdad? porque esa carta la voy a develar hoy ¿está bien no? se la vamos a enviar toda esa información que hemos estado hablando aquí se la vamos a enviar a todo el que la solicite ¿verdad? Pues esa carta del alcalde de Mayagüez al entonces director del FBI le decía que de manera coordinada ¿verdad? resumiéndola coordinara con nosotros cualquier evidencia o información que ellos necesitaran de archivos del municipio de los e-mails del municipio de las computadoras del municipio del teléfono del alcalde de los funcionarios que de alguna forma o otra ¿verdad? trabajaron con este asunto ¿se tiene opción legal de no entregar el FMI? no, no, no no, bueno la carta es precisamente fíjate lo que ustedes se deben preguntar ¿por qué el FMI no hallanó el municipio de Mayagüez ni hallanó este medio? claro que sí pero ninguno sabiendo eso le hizo una carta invitándolos a buscar toda la información que ellos necesitaran no hay razones para que yo tenga que renunciar yo me paré aquí con ustedes hoy con la frente en alto del deber cumplido no hay acusación de la escalación de cargo contra el alcalde de Mayagüez yo sé que mucha gente se molestó con las expresiones del director del FBI cuando salió en el capitolio que en algunos programas aquí la han leído hasta a mitad dicen no, no, no no, no eso lo que dice ¿verdad? no el alcalde dice el municipio no tuvo que ver nada ¿verdad? y la otra persona le dice ¿ah eso lo que dice? sí eso lo que dice no esas expresiones fueron claras y eran los que en esta faena no esperaban si por algo me quedé este cuatremio fue para aclarar todas estas situaciones que estamos debatiendo en el día de hoy porque no cobró salario en el municipio de Mayagüez desde el 2013 el alcalde trabaja sin devengar salario en el municipio de Mayagüez muchísimas gracias a la compañera del vocero de Puerto Rico vamos ahora con noticias de Mayagüez y aquí tengo anotado del anejo la carta la certificación que firma aquí en el foto diciendo que la junta en junio del 2018 autoriza al director del municipio de Mayagüez a tener plena calidad facultad para ejecutar contratar enajenar hipotecar adquirir aquí había una autorización no no la había no la había no la había quien asumió esa responsabilidad lo hizo sabiendo que eso no estaba ni autorizado por la junta ni en la junta ni en la agenda de la junta pero es una certificación de la junta ¿cómo? es una certificación de la junta ok que la trae ¿quién es? está bien ¿quién la produce? ¿ustedes saben quién la produce? ese detalle ese detalle ya fue evaluado también por las autoridades federales y concluye que ningún funcionario del municipio que no sean las personas acusadas y señaladas son responsables de esas actuaciones que no tenían autorización de la junta aprobación de la junta y que estaban hechas a espaldas de la junta no las había firmado ni el alcalde ni la secretaria de la junta ¿cómo? ¿verdad? los demás detalles de esta investigación no vamos a permitir que de ninguna manera se afecte y no vamos a permitir que evidencia ya sometida a las agencias que han investigado le sirva para hacer la defensa de las personas que están acusadas en el día de hoy ¿cómo? ¿su firma fue pacificada? no era la firma del alcalde ni era la firma de la secretaria y eso obra en la investigación del FBI solamente eso puedo decir de esa razón vamos al próximo medio buenas tardes gerente buenas tardes mire que se pongan hasta el día de hoy usted entendemos que es la única persona del municipio de Mayagüez que en efecto compareció a gran jurado como parte de esta investigación ¿eso es correcto? correcto ok ¿qué le preguntaron a Mayagüe? usted es la única persona que nos va a decir usted está en libertad de divulgar su testimonio sin ningún problema ¿qué le dijeron a Mayagüe? ¿qué le preguntaron a Mayagüe? eso es un caso que todavía está en investigación y yo no lo voy a la hospitalidad le preguntaron le preguntaron oiga le preguntaron por cómo se tomó la decisión en Mayagüe la decisión de inversión no voy a contestar ninguna pregunta acerca de eso ¿usted ha recibido instrucciones para no contestarla? no ninguna y así lo declara en el gran jurado que jamás ha recibido instrucciones de ninguna parte de la administración a que yo haga nada ilegal ni que conteste nada a que no deba contestar ¿a que me requiere si ha recibido instrucciones de no contestar sobre eso ahora? no ¿y por qué no puede decirnos no porque hay una investigación y hay un curso que no voy a afectar en este momento ok, gracias